Y fue así, todo el mundo un caos y pensaban que todo iba a explotar, como que fue algo tan fuerte que se pensaba que todo iba a explotar, como que cualquier escuela iba a explotar, una cosa así como que... Había una emergencia, una emergencia nacional, sí, sí, porque al ser territorio americano, pues también estábamos en peligro, y súper susceptible, porque somos una islita pequeña, que aquí caen, meten dos bombitas y nos desaparecen, nos desaparecen. Cuidado que ese... Cuidado que si lo ves muy barbú, ese es talibán en los aeropuertos, la gente no se quiere montar en los aviones, es una cosa bien fuerte. Bien, ahí vamos, vamos arriba, una vez más en este escape, escape de podcast, suscríbete a este canal si no te has suscrito, por favor, suscríbete a este canal. Suscríbete, dale share, like, compártelo. Todo lo que usted sabe hacer, todo lo que usted sabe hacer, suscríbase a este canal, Casa de Cielos Abiertos, suscríbete a este botón. It's free. Suscríbete a este botón, a este canal. A este canal. Hoy vamos a estar, Maydele, welcome, bienvenida. Welcome back, gracias, gracias igualmente. Bienvenida a este escape de podcast, a todos que están viendo también. Eso sí, bienvenidos y bienvenidas. Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Arabia Saudita. You name it. China, Hong Kong, Argentina. Afganistán. Bueno, a eso es a lo que vamos a venir. Hoy el tema no está muy divertido. No. No todo lo que pasa en la vida es divertido. No todo es alegre, ¿verdad? No todo es de colores. También tenemos blancos y negros. Imagen este mundo caído en donde la maldad y la injusticia reina en los corazones y en el corazón del hombre. Y por eso, ese fue el propósito de Jesús. Más allá de religión. Eso sí. Ese fue el propósito de Jesús. El propósito principal. Dar una esperanza al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios, como discutíamos la vez pasada, habite en el corazón del hombre. Amén. No solamente es más allá de una religión. Claro. Porque de religiones está hecha el mundo. Y está lleno del mundo. Y de hecho, lo que vamos a hablar hoy va directamente, estrictamente también, influenciado por la religión. Definitivo. Porque la religión es lo que literalmente, cuando hay unas dogmáticas que no tienen sentido en la base del amor. Sí. Del amor. Y que pone en peligro los derechos humanos y los demás. Literalmente, es triste. Es triste. Sí, es lamentable. Hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en Afganistán. Sabemos que llevamos en combate, para nadie sorpresa, sobre 20 años, específicamente 20 años, 2001, desde que pasó el terrible acontecimiento del 11 de septiembre, del 9-11, allá en la isla de Manhattan, de New York City, en el World Trade Center. Desde ese ataque terrorista, se declaró Estados Unidos. Me acuerdo de George Bush. Yo tenía 11 años. Yo me acuerdo como ahora. Sexto grado. Como olvidarlo. Eso fue impactante. Increíble. Y las imágenes. Nunca se olvidan. Nunca se olvidan. Y me acuerdo que hasta cerraron las escuelas ese día. Sí. No hubo clases. Todo el mundo se fue temprano. Yo creo que salí al mediodía. Cogimos como una clase o dos. Una cosa así. Algo así. Mediodía tuvimos que salir. Y todo el mundo lo despacharon. Nosotros teníamos, literal, nos decimos en el 90. Teníamos 11 años los dos. Y fue así. Y todo el mundo un caos. Y pensaban que todo iba a explotar. Como que fue algo tan fuerte que se pensaba que todo iba a explotar. Como que cualquier escuela iba a explotar. Una cosa así como que... Había una emergencia. Una emergencia nacional. Hasta Puerto Rico, sí. Sí, sí. Porque al ser territorio americano, pues también estábamos en peligro. Y súper susceptible. Porque somos una islita pequeña. Aquí caen, meten dos bombitas y nos desaparecen. Nos desaparecen. Desde ahí en adelante hubo como un tipo de... De pánico colectivo. De pánico y de discriminación hacia ese tipo de personas. También. Esa es otra. Es mío, cuidado que ese... Cuidado que si lo ves muy balbú, ese es talibán en los aeropuertos. La gente no se quiere montar en los aviones. Es una cosa... No, el terror. Bien fuerte. Y es porque estos afganos son unos rajatablas del islam. Un islam... Son islamitas con apellido. Sí, sí. Que son unos extremistas rajatablas. De hecho, yo tenía un cliente... Un cliente que profesaba el islam. Recuerdo hace muchos años. En una tienda de equipos electrónicos donde yo trabajaba. De música. De música donde yo trabajaba. Y yo le metí unas cositas para su mezquita. Entonces, él me está hablando de que... De que... De pensamos hablar, qué sé qué más. Del prejuicio, ¿verdad? De que no todos los que profesaban el islam eran de ese extremismo. Exacto. Sí, eso es una realidad. No podemos juzgar a todos. Que no todo el mundo es que estaba... Entonces, vamos a lo que decimos. Esta gente... Estamos hablando, señoras y señores, de los talibanes. Y de lo que está pasando en Afganistán. Sí, de los extremistas. De estos extremistas. Un grupo extremista que nace en Pakistán. En una de las escuelas de adoctrinamiento. Desde niños los adoctrinan. Obviamente con base del islam y del corán. Pero para seguir la ley del corán. A rajatabla, rajabloque. De que ellos prohíben la música. Prohíben las artes. Prohíben que las mujeres enseñen sus rostros. O sea, tienen que estar tapadas completamente. Miren, la música... La música prohibida. Te matan. El televisor prohibida. El cine, no. Televisión, no. YouTube, tampoco. Las mujeres tienen que estar completamente tapadas. Solamente el rostro lo puede ver su esposo, su padre o su hermano. A los 10 años tienen que dejar de estudiar. A los 10 años tienen que dejar de estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya estaban en el poder. Antes de que Estados Unidos llegara en el 2001 a Afganistán, ya ellos estaban en el poder. ¿Qué pasa? Estados Unidos interviene en Afganistán única y exclusivamente. Porque los talibanes estaban, este gobierno talibán, porque es un gobierno teocrático, que es teocrático, que es un gobierno que su estructura gubernamental no está apoyada en la democracia, en la libertad, sino en una imposición de acuerdo a una religión. Es un gobierno teocrática. Es un gobierno teocrático, que se rige y se basa, sus leyes se basan en el extremismo del Corán. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, ya este gobierno existía, de hecho, había un gobierno establecido, había un orden, pero un orden que fue adquirido, estoy hablando de antes de las Torres Gemelas, que fue adquirido también por un golpe de Estado. Entonces, derrotaron al presidente que estaba en Afganistán, se acabó la democracia y llegó a Afganistán. Y esta gente, estos talibanes, que talibán, el significado del talibán significa el estudiante, el discípulo. Sí. Para que tú veas dónde viene el adoctrinamiento, porque es que nace de una escuela. Sí. Nacen los nenes, los meten ahí, él es el estudiante, él es el talibán. El estudiante de la oscuridad. De la oscuridad. De la oscuridad, literal. Y está sufriendo mucha gente, es triste y lamentable. Eso es lo triste, porque nuestros hermanos afganos, ¿verdad? Que no creen en ese extremismo, están sufriendo las consecuencias. Están sufriendo. Porque esa gente es bien extrema. Ni los mismos islamitas lo quieren. No. Porque están pasando un caos, van a acabar con la gente. Sí, ¿por qué? Porque es una imposición del extremismo. ¿Qué pasa? En el 2018, por fin, Estados Unidos reconoce que con la administración de Donald Trump, a esto le empezó Trump a sacar las tropas. Porque ya no puede hacer más. Te quiero aclarar, porque mucha gente dice, ah, es que Biden sacó las tropas. En el 2018, Trump fue quien empezó a sacar las tropas, porque dijo, teníamos 20 años aquí. Un acuerdo de paz, ¿no? Un acuerdo de paz. Ya llevamos 20, 18 años aquí, para ese entonces. No podemos hacer nada. 17 años. Ya nosotros logramos nuestro objetivo, porque ya eliminamos a Saddam Hussein. Se eliminó también a Osama Bin Laden, que fue el primero, y a varios targets que tenían. Y prácticamente ellos estaban, esas tropas norteamericanas, estaban allí prácticamente llevando un orden social conjunto con un presidente que había. Porque la fuerza talibán, que los refugiaba los países vecinos de alrededor, principalmente Pakistán, pues siempre es una amenaza permanente. Y una amenaza permanente que llevaban 20 años esperando la oportunidad. No entraban porque obviamente había un ejército de una superpotencia mundial. No digo que es la primera del mundo, porque ya quizás no lo es. Pero todavía, el imperio de Estados Unidos es la nación. O sea, es temida también. Es una de las más temidas del mundo, de las respetadas. Y no entraban. ¿Qué pasa? En el 2018, Trump dijo, aquí hemos sangrado demasiadas de vidas, demasiado civiles, demasiado soldados norteamericanos, y demasiado de dinero, de trillones de dólares. En esa guerra. Es hora de irnos ya. Como que es la guerra más larga de la historia. Imagínate. Sí, esa gente va a seguir. La guerra más larga de la historia que ha tenido Estados Unidos. 20 años. Y literalmente le llaman así la guerra perdida, porque obviamente no pudieron establecer un orden. O sea, no se pudo levantar un ejército afganista de allí mismo, porque eso era como que empoderarlo, como que restaurarlo, empoderarlo, como un apostolado. Sí. Como un apostolado Estados Unidos iba a hacer con ellos. Sí, sí. Pero no pudieron. Como discípulo. Mira, nos tenemos que ir. Entonces, poco a poco, se fue retirando los estadounidenses de Afganistán. Y así mismo, como poco a poco se iban retirando, así mismo por el otro lado, iban entrando otra vez los estadios y iban a recuperar el poder que habían perdido, porque ellos tenían el poder anteriormente. Y en dos semanas conquistaron 12 ciudades, una cosa así. Sí. Porque es que ya ellos conocen el territorio. Sí. Por eso, una de las cosas que yo he leído y he visto en documentales, en cuestiones de guerra y eso, es que siempre al que van a hacerle la guerra en su territorio, tiene la ventaja de que es su territorio y conoce su territorio. Eso fue una de las cosas de por qué Estados Unidos perdió la guerra que tuvo con Corea y con Vietnam. Vietnam, que también fue una guerra perdida, porque se sabían el clima, sabían todo y esa gente ya estaba ready para meterse. Pero poco a poco se fueron sacando las tropas. Biden dijo, lo que molestó mucho, yo no voy a hablar de mi perspectiva personal, pero lo que molestó mucho a la comunidad es de la forma tan abrupta, despectiva, que él lo informó y como que pues ya nos vamos. Fue bien rápido, como que ya se lo... Sí, llevamos mucho tiempo aquí. Y no, como que rescataron a las personas que colaboraron, las dejaron ahí. Lo mínimo que podían hacer. Como que, no sé, fue como que nos vamos y ya, arreglátelas tú y vea de eso. Yo digo que lo mínimo que pueden hacer, tú eres gente que colaboró, los colaboradores con Estados Unidos, la gente que colaboró, los traductores, los dejaron ahí como... Víctimas, porque literalmente los van a matar. Como uno más. No, y si cuando se enteren que fueron, son traidores. Así que es bien lamentable, es bien lamentable. Ahora lo que hay es un desorden, porque cuando hay una transición de gobierno, hay un desorden. De hecho, el presidente salió con su familia en un avión y se fue. Y digo, yo me voy porque aquí... Sí, sí, no lo matan. Yo voy a evitar un balde de sangre. Entonces Biden dijo, si el gobierno afgano no quiere luchar, pues nosotros tampoco. Este, tampoco... Como que yo estoy en tu casa. Por ejemplo, yo estoy en tu casa. Yo estoy en tu casa. Es sentido como no estoy ni defendiéndolo, ni tirándole, ni nada. Ni apoyándole, ni nada. Es sentido como que tú estás en tu casa y ahí tienes un bodyguard en tu casa. Y viene alguien a asaltar. Y vienen dos, y vienen tres. Y tú te gindas y no quieres hacer nada. El bodyguard no va a decir, mira, vamos a pelear todos. Vamos a pelear todos. Prácticamente eso. Eso es lo que pasó. Esa es la historia. Es el backtest. Ya le dijimos todo. ¿Qué es el talibán? ¿Qué significa? Significa el estudiante. Así que yo lo felicito porque usted, usted, sí, usted, usted es un talibán. Un talibán de Cristo y un talibán del escape de podcast. Un estudiante del reino de Dios. Del reino de Dios. Y somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos. Nosotros tenemos que, por eso pasó también cuando hicimos el podcast de Cuba. Tenemos que mirar hacia el lado. Mirar para el lado. Mirar para el lado, papi, mirar para el lado. Y decir qué bendecidos somos. Los privilegios. Las cosas tan mínimas que nosotros tenemos. ¿Verdad? Las comodidades. Los derechos. A pesar de que, de todo, de después de la pandemia, los controles que han habido y la imposición que ha habido, que sabemos. Pero a pesar de todo eso, somos todavía de las pocas naciones en el mundo. Tenemos una ventaja. Que corremos con ciertas libertades. Ciertas libertades. Y eso pues hay que agradecerlo a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros, desde nuestra posición, lo que nos queda es orar. Orar por nuestros hermanos afganos que están sufriendo. Para que este proceso les sirva para conocer a Jesús. ¿Verdad? Si no los conocen, en medio de este proceso, que te puedan tener un encuentro con Jesús. Porque yo creo que esa es la única esperanza que van a tener porque es que no hay otra. Y que se hace más fuerte predicar entonces. Sí. Porque Juan sabe que... No, ahí te fusilan. Imagínate que tú no puedes hacer ni... Tendrán que esconderse de... Se mataron. Con una pandereta, un pentecostal, allí no vas a sobrevivir. Porque un pentecostal... Un evangelista RT. Ahí no fusilan. No, ahí fusilan una pandereta. Escuchan una pandereta. La cabra gritando. Escuchan una pandereta y te fusilaron. A ese nivel. Un rabacuco. La pintura está prohibida. Sí, todo. Pero que Jesús se les revele. Que Dios se les revele. Porque el Señor lo ha hecho también en otras religiones. Dios tenga misericordia y... Amén. Y que esto sea, ¿verdad? También una oportunidad para que en medio de esa crisis, perdió y su espíritu se va revelándose a cada corazón. Él es el único que lo puede hacer. A través de sueños y a través de... De cómo Él quiere hacerlo. Ahí sí necesitamos lo sobrenatural. Porque no hay otra manera de que eso llegue. Y el Señor lo ha hecho con otros líderes también de revoluciones así. Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho, se lo ha revelado Jesús mismo. Porque es la única manera que pueden entender. Nosotros, los que somos iglesia, ahora hablo a los que somos iglesia, la única responsabilidad que tenemos ahora mismo es orar. Orar. Para nosotros interceder para que eso, para provocar eso. Para provocar esas manifestaciones así. Sí, sobrenatural. Porque... Cuando el enemigo hace presión, ahí es donde el Señor tiene que manifestar. Más lo sobrenatural para que la gente pueda... Sí. Tenerse el refugio. El único camino, claro. Y creer. Así que un abrazo grande a todos esos hermanos afganos y a toda la población y al país. Y es muy lamentable porque la desesperación. Cómo la gente caía de los aviones. La desesperación de salir. Wow. Y eso nos hace reflexionar. Y a veces tenemos que reflexionar y decir, gracias, Señor. Por lo que tengo, por lo que soy, por donde nací. A pesar de lo que sea, a pesar de la salsa de Guayacán que quizás estés viviendo, o que viviste en tu niñez, no importa. Porque siempre pudo ser peor. Siempre pudo ser peor. Y lo peor que te puede pasar es quedarte sin vida. Y más peor que eso es quedarte sin vida, sin salvación en la eterna. Así que si estás viendo este video, estás vivo. Y como dice el refrán, mientras haya vida, hay esperanza para ti. Y esperanza no solamente en la tierra de los vivientes, sino que también en la vida eterna que te ofrece a través de Jesús, por medio de la fe, el acceso al Padre, y la regla de oro, que es el mandamiento que sobrepasa, que resume todos los mandamientos. Jesús dijo, este es el mandamiento de los mandamientos. Amará a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se resumen toda la ley y los profetas. Amén. Así que si practicamos eso y creemos que por medio de su gracia, no de nuestras obras, podemos alcanzar esa plenitud de nuestro Creador, somos salvos. Así que te invitamos a que sigas leyendo la palabra, que te congregues en un lugar y si no tienes una iglesia donde congregarte, y eres de aquí de Puerto Rico. Puerto Rico, USA, Puerto Rico. USA, Puerto Rico. ¿Estás estudiando ahora, no? No, 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 no. No, 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 no. Si eres de aquí de Puerto Rico, de la Isla del Encanto. Eso es así. Te invitamos a que llegues a casa de cielos abiertos. Presencial. Presencial. Mañana a las 7 de la noche. Ahí está, Maydine. En este estudio bíblico. Sí, ya me bebí todo esto. Ya me bebí. Sí, seco. Estudio. Sí. Estudio bíblico. Se me pega el bembe. Está seco. Estudio bíblico mañana a las 7 de la noche. Y tenemos también el domingo. A las 10 de la mañana estaremos a las 9 y media ya clamando y orando. Pero para nuestros amigos pueden llegar a las 10 de la mañana y mañana a las 7 de la noche. El domingo, el culto de los cultos, el culto del Señor, el servicio del Señor. Así que te esperamos ver. Te esperamos ver. No hay excusa domingo. Aprovecha la libertad. Aprovecha la libertad ahora porque los tiempos que se avecinan son tiempos fuertes y aprovechemos. Y otro dato importante que quería decir antes de esto es que para que te lo lleves a tu cama cuando te acuerdes, te acuerdes, te acuerdes. Es que estoy muy mezclando. Medio gringo. Sí. Te acuerdes. Es que el 78% y para cuando te bañes te acuerdes. Te acuerdes. Mira yo. Para cuando te bañes te acuerdes de esto. Que el 78% de la población se baña sin un calentador. Así que... Suena awkward. Pero somos más que bendecidos real. Así que cuando usted siente esa agua calientita, tú dices, Señor, yo pertenezco yo pertenezco a ese a ese 22%. Exacto. A ese 22%. O sea que 22 personas de cada 100 solamente se bañan con calentador. Las otras 78. Agua fría. Agua fría. Así que aprendemos a disfrutar las bendiciones del Señor. Escape de podcast. Y mi gente, yo creo que... Esa gente es una corrupta y perversa. Sí. Así que... Bueno, mi gente. Vamos arriba. Nos despedimos en este canal. Escápate para la Casa del Señor. Soy. Y nos veremos. Suscríbete. Soy. Buenas noches. Que descanse. Y que los cielos se hayan abierto. Para ti. Para ti. Para ti. Bendiciones. Chalón. Chalón. Para ti. Chalón. 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 Chalón.